Para bailar la mamá Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la mamá, para bailar la mamá Se necesita una poca desgracia, una poca desgracia para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba Música Cántate Para bailar la mamá, para bailar la mamá, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia Para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba-na-ba-na, 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 ba-na-ba-na